En la avenida 17 de Julio, en donde se realizan trabajos de asfalto, existen tramos en los cuales no se interviene a ritmo acelerado, así lo aseguran sus frentistas. Se han demorado más que todo, por aquí es una vía bien congestionada, o sea, pasan por las universidades, escuelas y colegios, entonces sí es un poquito molestoso y se demora. ¿A qué terminaría rápido? Porque nos afecta estos polvos, o cuando llueve los carros siempre pasan por aquí el otro, el polvo más que todo. Está muy lento el trabajo, trabajan hasta muy temprano. Yo creo que trabajan desde las 9 hasta las 2 de la tarde máximo, que el polvo, el tráfico, todo. En verdad nos afecta bastante, porque al andar por un solo carril en doble sentido, hay mucho peligro de los accidentes de tránsito. Entonces, en verdad que se han demorado bastante y no sé a qué se deba, pero que el peligro persiste a diario, señorita. Los trabajos de asfaltado que allí se realizan demandan un sinnúmero de inconvenientes que a la ciudadanía preocupan. El exceso de polvo se fusiona también con el de velocidad, que imprimen algunos automotores en la vía mejorada. Ahora, una de las preocupaciones de la comunidad se basa en intervenir con los árboles del parter, que están siendo afectados, convirtiéndose en un riesgo inminente, tanto para los transeúntes como para los conductores. Es peligroso por los árboles que se han aflojado aquí en la vía, entonces no sé qué es lo que piensan las autoridades, no sé si retirarlos o porque está bien peligroso. Recién o más del día sábado se viró un árbol, ventajosamente no pasó ningún carro, no hubo desgracias personales ni materiales. Los conductores por su parte solicitan a las autoridades agilizar los trabajos en la vía, debido a que en horas pico el fluido vehicular causa serios inconvenientes. Que se apresuren en hacer la obra, que el asfalto se haga lo más pronto posible, para evitar los percances que se pueden dar. Porque al menos cuando, en las horas de congestión, por aquí es bien transitada la avenida y hay peligro de un accidente. Sofía Vega, Prisma Informativo.